La invasión alienígena es uno de los mitos modernos más repetidos desde que H.G. Wells publicó la guerra de los mundos en 1897. Cientos de veces se ha repetido la misma historia en cine, televisión, literatura, videojuegos y cuantos medios hemos usado los humanos para narrar ficción. Su éxito se explica porque conjunta nuestra fascinación por lo que puede haber allá afuera, esta duda de si estamos solos o no en el universo, y un ancestral miedo a un ataque de la tribu vecina. ¿Pero esto es ficción? Nadie cree que pueda ser verdad, ¿o no? Según un estudio que se realizó durante las elecciones americanas del 2016, hasta 12 millones de americanos, un total del 4% del electorado, creían la llamada conspiración de los reptilianos. Una teoría exageradamente loca que asegura que las élites mundiales son o están controladas por unos extraterrestres con forma de lagarto que se ocultan entre nosotros. Y sí, es posible que la teoría te parezca una copia de la trama de Invasión Extraterrestre, la mítica serie de los ochentas en la que Diana y sus amigos venían a nuestro planeta con máscaras de plástico para invadirnos entre el almuerzo del ratón y el de la comida. No cabe duda de que David Icke, el principal hacedor de esta teoría, la había visto y disfrutado mucho. Antes de descubrir el mayor secreto, título del libro que lo lanzó a la fama, fue futbolista, portero del Hereford United, hasta que una lesión lo forzó a una temprana retirada. Entonces pasó a trabajar como comentarista deportivo de la BBC, hasta que una serie de experiencias místicas le hizo descubrir la realidad oculta tras el telón que es nuestro mundo. Icke partió de teorías ya planteadas, añadiendole su propio toque y con el tiempo ha ido reajustándolas a los hechos que sucedían en el mundo real, como el 11 de septiembre. Un poco como ocurre en los cómics, ha ido mutando con el tiempo, a lo que hay que añadir nuevas versiones planteadas por los millones de conspiranoicos que pueblan los foros de internet y canales de YouTube. Plantear una cronología lógica es casi imposible, pero si no se lo pedimos a Marvel, ¿por qué pedírselo a una cosmovisión? Podrías pensar que para desbaratar esta teoría, bastaba con pedirles que te señalasen al reptiliano que ellos querían y tirarle del bigote para ver si la máscara se le caía, pero nadie llega a dominar el mundo de forma tan bobalicona. Como mucho, puedes llegar a ser el presidente de México. La cosa es que los reptilianos no son como las lagartijas que estropean las flores del jardín, sino que son unos seres interdimensionales que vibran a una frecuencia más alta que nosotros, lo que les permite presentarse entre nosotros como humanos aparentemente normales. A ver cómo te demuestra a tu pareja que su madre no es una reptiliana. Pero la cosa no queda ahí. No contentos con ocultar su presencia con este disfraz energético, también crearon una raza híbrida humano-reptiliana. Los reptilianos de pura sangre son pocos en nuestro planeta y ocupan lo más alto de la jerarquía de la conspiración, mientras que los híbridos son los encargados principales de hacer el trabajo sucio y manipular a los líderes humanos para que hagan su santa voluntad a través de su brazo más conocido. Efectivamente, los Illuminati. También hay quienes creen que los reptilianos se ocultan a plena luz como famosos y celebridades. Sí, Obama era un reptiliano. ¿Y qué interés tienen estos reptilianos en nosotros? Unos dicen que porque se alimentan de nuestra sangre, de ahí las abduciones, mientras que otros apuntan que su dieta son nuestras emociones, y que por eso manipulan los sucesos a su antojo, para generar animadversión. De ahí que están los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera, la guerra de Irak y el coronavirus. También se dice que los reptilianos han generado todos los terremotos de México.